Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría Llamas de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella, también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Ponemos de deseo, hasta me echa fiel De su fantasía, era cúpula mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa De vamos, de sus amas no escondía De como lo prefería, con pregúntesis Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le ocurre